Es momento de disfrutar de una nueva moda de portadas. En esta ocasión vamos a ver otras propuestas de prendas deportivas totalmente femeninas, glamorosas, para lucir increíble a la hora de hacer ejercicio. Y aquí a mi lado tengo una bellísima diseñadora 100% venezolana, a la cual le pido un fortísimo aplauso a Dayana Lezama. Gracias. Un placer tenerte en portada. Un honor para mí estar por segunda oportunidad en este canal. Además que tenemos que decir que toda esta onda fitness llega a tu vida precisamente después de un embarazo. Querías cuidarte y eso te llevó a crear tu propia marca. Así es, soy la mamá de un príncipe espectacular que seguro me está viendo. Y luego de ser mamá, obviamente nos da más fuerza de querer ser la mamá perfecta. Claro que sí. Tener la figura deseada, volver a estar en nuestra, nuestra, la silueta perfecta. En esas curvas. Correcto. Y desde que soy mami me dio más fuerza, más motivación, más impulso para hacer lo que es, lo que hoy en día me dedico. Ahí estamos viendo, Dayana, la primera propuesta. Cuéntame un poco sobre este outfit. Princesa, me caracterizo por diseñar piezas que son versátiles. Puedes darle un millón de usos. Ajá. Esta chica está usando, obviamente estamos ahorita en una tendencia asimétrica. No sé si te das cuenta que tiene una pierna totalmente transparente. Ajá. Ya podemos observar, yo personalmente puedo usarlo para mi día a día. Si en la tarde tengo algo que hacer un poquito más elegante, me coloco mis taconcitos y estoy ready. Y una chaquetica y estás lista. Cuéntame los colores, Dayana, porque tú sabes que ahorita está muy en boga, estos colores fuertes, vibrantes. Háblame un poco de la gama de colores. Estamos en una onda neón. Yo particularmente, todos los tonos que utilizo, me caracterizo porque no me gustan tonos muy, 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 muy chillones. Ok. Busco el límite perfecto. Por lo menos ahí tenemos un tono, está brillante, pero es un tono que va acorde. Además que este diseño a nuestro modelo le va muy bien. Y me encanta porque tú manejas, digamos, la altura en lo que es la cintura. ¿Tapas esos gorditos, Dayana? Bueno, lo primordial para mí es tener una cintura, un corte alto que te afina cintura. Porque si tenemos un corte bajo es difícil cuando estamos entrenando. Ajá. Subírtelo, entonces por eso siempre ver ese corte alto. Tú sabes, ese cortecito alto. Afina cintura. Es verdad, tienes razón. Ahí estamos recibiendo la siguiente propuesta en pantalla. Un nuevo color también. Digamos, esa asimetría. Asimetría, me encanta. Que hace que digamos que la visual se vaya a diferentes puntos del cuerpo. Correcto. Cuéntame un poco, Dayana. Ahí estamos entallando la pierna. Pueden ver que tiene totalmente una transparencia en color nude, que me fascina y me encanta. Y esa niña se ve espectacular. Sí, señor. Es un tono también brillante. Estamos con la onda de colores. Tiene reflejitos neón, pero se ve sumamente espectacular. Además que estos pantalones, así como estabas hablando, Dayana, se pueden utilizar para cualquier momento, en cualquier ocasión. En cualquier ocasión, esa niña, adotamos unas sandalias color nude y está perfecta. Una chaquetita ya está lista. Y estás lista. Además también con una franelita, me pongo mis tacones para un domingo y eres totalmente diferente. Se ve demasiado bien. Dayana, ¿en qué otros colores? Por ejemplo, acá vamos a ver un fucsia, en esta ocasión un rosa, pero ¿qué otros colores también lo tenemos? Vamos a ver negro, que me encanta, que creo que negro es infalible. O sea, todas tenemos que tener una pieza negra. Es así. Vamos a ver también un color fucsia, vamos a ver otros metalizados y el tono army, que está muy en tendencia. ¿Cuál es el tono army? El que es como verde. Correcto. Ok. Tú sabes que me gusta de tus diseños, Dayana, que nosotros, todas las mujeres, le tememos al punto de la celulita. Que no se nos marque esos gorditos. Que no se nos marque esos huequitos. Correcto. Y me encanta porque ese material no hace ver nada de eso, Dayana. Tenemos que trabajar con telas de calidad superior, que obviamente nos aporta la piel y nos ajusta cada centímetro en nuestro cuerpo. Miren ese diseño que tiene esa muñeca. Se le ve hermosa. Desde que salió me encantó. Te encantó. Háblame un poquito de este diseño, Dayana. Bueno, aquí quise adjuntar, como es una braga con tirantes, adjuntamos un crop top. Y para darle un toquecito a esas perforaciones, se le ven súper bellas y me parece que es un modelo súper, súper genial y único. Y esas perforaciones, Dayana, hacen, digamos, ver la cintura un poco más delgada. Sí, claro, porque está ubicado en lugares estratégicos para afinar cintura. Cuéntame, ¿quiénes son las que te piden este estilo, por ejemplo, de outfit, esta braga? Ay, tengo tantas muñecas. Rangos de edades, Dayana, cuéntame. Mira, tengo rangos de edades, por lo menos una niña. Esa niña debe tener unos 18. 17, 18 años, sí, 18 años. Le queda perfecto. Tengo mujeres de 40, o sea, pienso que es la actitud. La actitud con la que lleves todo, te sentirás cómoda con todo lo que uses. Además, Dayana, por ejemplo, si yo agarro esta braguita y yo me pongo una blusita, digamos, manga larga, con unos tacones también me va muy bien. Perfecto, y se ve hermosa. Esa siempre busco ese toque versátil, siempre al usar tacones. Y de hecho, así como te estamos viendo a ti en este momento, que tienes una creación de tu propia marca con unos tacones. Ahí estamos viendo ahora, digamos, una braga. Una braga bastante insinuante. Háblame un poco de esta. Esta braga nació de un body en particular y luego la quisimos crear como un yumsui y creamos esta espectacular braga. Me encanta que en las mangas también tiene, digamos, como un trenzado. Sí, es un rasgado y un trenzado, correcto. ¿Esto hace, digamos, que se expanda, que se vaya la línea completa? No, damos un diseño único en la tela. Tenemos que tener cuidado porque no todas las telas están preparadas para hacer ese tipo de rasgado y tejido. Para hacer ese tipo de rasgado. Dayana, cuéntame algo. Por ejemplo, ¿para qué tipo de cuerpo va este diseño en particular? Bueno, debemos de tener un busto... Un busto, tú sabes. Perfecto. Puede ser un busto pequeño. Claro, claro. Preferiblemente pequeño. No, un busto grande creo que nos veríamos como un poco... Sí, ¿verdad? Como mucho. Sí, sí, sí. Pero tú sabes que me encanta también de este diseño en particular, que deja ver todo lo que es la espalda. Y la espalda, a veces nosotros nos olvidamos de la espalda. No mostramos que sí el pecho, tal vez mostramos el abdomen, pero la espalda nos olvidamos. La espalda la olvidamos, tienes razón. Tú tienes para esas personas que les encanta mostrar la espalda. Vamos a ver, señor director, la siguiente propuesta. Nuevamente, colores vibrantes en la pasarela. Habla un poco. Y la asimetría. Y la asimetría siempre reina en todos mis diseños porque me parece que le das un toque diferente a lo común, a lo que estamos acostumbrados a ver, que es una pieza normal. Yo siempre en mi taller nos morimos de la risa porque yo siempre busco lo opuesto a lo normal. Aquí me provocó enseñar, mostrar solo un solo brazo y me parece que se ve espectacular. Espectacular. Salimos de lo normal, de lo común, de lo que estamos acostumbrados. Es así. Además, nuestra modelo lo luce muy bien. Y me encanta esto precisamente porque tienes un brazo, digamos, al descubierto y otro así. Digamos que este tipo de asimetría hace que la visual se pierda, no se ve hacia dónde ver. Claro. Porque simplemente hay muchos puntos focales. Esto es correcto. Cuénteme en qué otros colores tenemos este diseño. Esto lo podemos. Siempre, obviamente, me voy por los colores neutros, como te estaba comentando. Hay metalizados en color nude, hay todos los neutros y colores unicolores también. ¿Tú sabes que me encanta de todos los diseños que acabo de ver? Yo te encanta. Mi amor, que usted marca la cintura. Usted siempre está pendiente de esa cintura. Aquí estamos viendo, tengo que decir, que nuestra modelo es Miss Huarico 2019. Hermosa. Hermosa, espectacular. Y ganó precisamente el mejor cuerpo fitness en la última edición del Miss Venezuela. Muy bella. Bellísima nuestra María Betania. Ahí está, me encanta ahora esto que está. Le voy a pedir a María Betania, por favor, que se coloque de ladito para que toda Venezuela vea eso que está allí, esas aplicaciones, Dayana. Ok, este es un conjunto, obviamente, para entrenar, pero fácilmente, siempre buscando el lado versátil, lo que me gusta, un toque diferente, mira cómo lo luce con sus sandalias altas y se ve sumamente espectacular. Espectacular. No, 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 es mi favorito. Vamos a decir algo. Y a mí se me nacen así las ideas. Mira, yo tengo que decirle a toda Venezuela. Dayana se levanta a las 5 de la mañana, arregla a su bebé, arregla a su esposo, los manda al trabajo, los manda al colegio y ella se va a entrenar. Ella se lleva ese tipo de legging, pero después, en el resto del día, usted es una empresaria que se va a trabajar y usted se coloca una camisa con ese legging. Y listo. Y mis sandalias no pueden faltar porque nos da el toque de elegancia, nos aporta elegancia. Tú sabes que también me encanta que todas tus piezas son efectos faja. Correcto. Y eso hay que decírselo a toda Venezuela. Estas piezas, digamos que este material, hacen que te recojan todas, todos esos gorditos y ajustamos hacia arriba. Me encanta el rojo. Háblame un poquito de esto. Aquí estoy un poquito atrevida con los tonos porque casi nunca utilizo tonos vibrantes como el rojo porque voy siempre a la gama de colores neutros, pero este estampado es sutil, combina con negro y se ve increíble. No sé si en cámara se percibe que la tele es como una especie de cuerina. Ya lo vamos a ver en cámara, claro que sí, Jorge nos lo va a regalar, ahí está. Me gusta darle un millón de usos a cada diseño. Ella puede afrontar otro crop top y tiene un look totalmente diferente para otra ocasión. Además que tengo que decir que mi crop top es de tu marca, Ayana, hoy la estoy disfrutando muchísimo en este programa. No sabes el orgullo que sientes mirarte. Gracias, de verdad, por ahí también está tu esposo orgulloso de que tenga una mujer emprendedora en nuestro estudio. Mi compañero, para ti, para todas. Pero ahora háblame un poquito, Ayana, de esa parte humana que te hace darle trabajo a esa gente que seguro está en este momento viéndonos en pantalla, esas mujeres que se emocionan al ver estos diseños. Mi equipo de trabajo debe estar en este instante brincando de felicidad porque gracias a ellas tenemos lo que tenemos. Yo doy mi creatividad, pero ellos hacen con tanto amor cada centímetro, cada pedacito de ese diseño que tú ves y eso es lo que realmente me hace feliz. Y eso es lo que nosotros buscamos acá en Portán, digamos, impulsar a todas estas personas, a todas esas personas que creen en Venezuela y que siguen apostando en nuestro país. Ahí estamos viendo ahora, digamos, este NIV. El tono Army que te comenté. Correcto, es un estampado un poquito más colorido. Está muy en tendencia este tono Army y es espectacular. Adjuntamos un crop top con una abertura en la parte del frente y un legging, perfecto, que no percibimos que el legging es hasta los tobillos. Hasta los tobillos, eso hay que decirlo también, es mi favorito. Ahí comienza la pasarela, una, digamos, una braga, un enterizo. Ajá, un long suit. En este quisimos adjuntar mucha transparencia porque tenemos que mostrar siempre, pero siempre cuidando la elegancia, es lo que me gusta. O sea, puedo mostrar, pero está a un cierto nivel. Este también me encanta. Es tuyo también. También, todo eso es mío. Pero háblame un poquito, Dayana, porque estás combinando texturas. Claro. A la hora de combinar texturas, ¿en qué piensas? ¿Qué piensas cuando se coloca una pieza a la mujer venezolana? Primero, lo que siempre me enfoco primordialmente es la elegancia. No puedo sobrepasar esa línea tan delgada que es la elegancia y lo vulgar. Siempre cuido, doy el toque sexy. Ese sexy sutil que caracteriza a la mujer venezolana. Hasta un punto, exacto, donde no se... Aquí vemos otro diseño. Ahí estamos viendo. Tú sabes que me gusta también de nuestro programa, que no solamente estamos viendo modelos fitness, modelos de competencia, sino que estamos viendo mujeres del día a día. Mujeres reales. Normal, mujeres que se comen su arepita temprano en la mañana, así como yo, Dayana. Y muchas que se cohiben. Cuando van a comprarme los diseños me dicen, pero yo no tengo gusto. Mi respuesta es, si tienes actitud, puedes llevar lo que quieras. Háblame un poquito de este diseño en particular, que tengo que decir, Venezuela, que nuestra modelo es una bellísima mujer voluptuosa, como todas las venezolanas, que realzan sus curvas y no le tienen miedo a las transparencias. Correcto, correcto. Aquí estamos mostrando hasta un cierto nivel. Adjuntamos transparencia en cierto punto. El tono también es metalizado, pero cuidado, no vemos tonos chillones. Sí, señor. Y me parece que se ve hermoso. Tú sabes que me encanta, Dayana, porque usted tapa donde tiene que tapar y muestra donde tiene que mostrar. Justo en la línea perfecta. Qué felicidad para nosotros tenerte en nuestro programa. Yo necesito que, por favor, le regalemos un fuertísimo aplauso a nuestra diseñadora venezolana. Y todas las cámaras de portada son para ti. Regálele tus redes sociales. Mis redes sociales, Cámara 3. Ahí está. Redes sociales, Dayana Celesama. Y la de mis diseños, Blanca Dayana Lesama. Un millón de gracias. Estoy sumamente agradecida. Repetir esta oportunidad, esta ventana a Venezuela. Gracias, gracias, gracias una vez más. Gracias por seguir incluyendo en Venezuela. Y también tengo que agradecer a las bellísimas modelos de la mañana de hoy que nos regalaron una excelente pasarela. Nuestra Miss Huarico 2019, María Betiana. Gracias, mi Venezuela.